¡Suscríbete al canal! Particular, secretario particular. ¿Qué hace aquí tu tía? Bueno, ¿y dónde está esa novia? A ver, ¿no nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe. Ah, pero no eres Rose. Mi novia ella. Yo soy Rosa, Rosario de Guadalupe, pero ya me pueden decir Rose. ¡Tú, mola de titanil! ¡No! ¿Quieres que te enseñe lo más chingón de México? Así pasa. ¿Por qué no dejas pasar un poco de tiempo? ¿Te lo piensas? Que dice España. No me voy, me llevan. La chica no está tan mal, ¿eh? No te das cuenta de que puedes ser una estafadora. ¿Quién es esta pinche cacatúa, cabrón? No te acerques que me pongo loca, ¿eh? Tranquila, no. Pero si hubiese querido ir a una sauna contigo en pelota. ¡Uy, yo me apunto! Venga ya, hijo. ¡Eh, Pepe, 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 Pepe! ¡Papá, ¿qué haces? Se está reñendo, ¿eh? Es que esa tía es... ¡Puta! Yo con todas sus letras. Tía. Tu padre nos juzga por estar juntos. Tú le estás juzgando por estar con Rose. ¿Pero quién nos hemos creído nosotros para juzgar el amor? ¿Sabes dónde está la casa de Doña Lupe? ¡La llorona! ¡Estáis estresados! ¡En México! ¡En México!